Música Claro que si, no te preocupes, yo te cumplo la cita Cuando yo de mi palabra, yo cumplo, así que relájate Que voy a estar allá tempranito para verte, linda No te preocupes ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Déjame un segundo, linda, ya te llamo ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo le estás diciendo a esa vieja? ¿Linda? Pero yo le dije linda, pero porque se llama linda ¿Así se llama? Se llama linda, yo claro ¡Pues llámala por el segundo nombre! Pero si no tiene segundo nombre, yo qué no le digo Entonces llámala por el apellido Nada, no es linda ni nada de eso ¡Pone el apellido! Pero yo cómo le voy a decir poner el apellido No, nada ¿Cuál será el apellido de esta vieja? ¿Qué está pasando? ¿Cómo así? ¿Usted está haciendo ejercicio? ¿Qué sí? ¿Usted qué está haciendo? ¿A quién quiere conocer? ¿A quién quiere conocer? ¿A quién se levantó en Facebook? ¿Cómo así Facebook? ¿Él quién es? ¿Usted quién es? ¿El entrenador? ¿El quién es? 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 No, pero espera un momentico ¿Usted está loca o qué? Estoy entrenando Pero no es para verme flaco ni nada de eso Yo no quiero estar flaco Yo estoy entrenando es por salud Espérate, ¿para dónde vas? Hola amor Hola Petty, ¿cómo estás? Bien amor, ¿y tú? Bien amor, ¿dónde estás? Pues acá en el apartamento, ¿por qué? ¿En el apartamento? Obvio ¿Pero por qué tan raro? Si nada más ha pasado media hora Y tú normalmente te demoras entre 45 y 50 minutos No puedes haber llegado Ay amor, hoy no hubo trancón Fue rapidita la llegada ¿Seguro tú estás en el apartamento? Amor, estoy aquí, ya te dije ¿Puedes hacerme un favor de ir a la cocina? Bueno, ya voy para la cocina Ya, ¿ahora qué? ¿Ves la licuadora? Sí, ¿qué tiene? La vas a conectar y la vas a prender Yo identifico perfectamente el sonido de la licuadora ¿Préndela? No jodas, ¿está bien? No puede ser Ya la voy a prender Pero no por darte gusto Uy, está lindo Está cogeriente Ay, yo no, escofío Este vino hermoso Mi conchicondi Mi conchicondi Mi conchicondi Mi conchicondi Mi conchicondi